6 mil baros 6 mil baros Bueno, ya tenemos el coche Ya un poco más seriosito Que se le sale a decirnos Que no pudo, no pudo Y pagó 6 mil baros a la No sé, en y pero no sé qué 6 mil baros por intentar Recibirle su madrecito Ay, eso le hizo ser algo, güey Un caso Lástima como terminó, ¿verdad? Y todo por no cumplir con su parte Con su acuerdo Lo bueno es que usted es una persona de confianza Entiende y escucha a los ciudadanos ...el turno pesado que estuvo anoche Llego y me recibe mi niño, y bueno Ese Félix, ¿qué hay? Nariz ¿Qué onda, primo? ¿Qué vida? Pues aquí, contándoles Ahí estaba el Chupetes Caminando en la casa cuando llegué Y entro y que me ve y... Me dijo, papá ¡Órale! Se sintió bien chido, carnal ¿Cómo no, primo? Y yo súper contento, orgulloso de mi chiquillo Claro Y luego que le salió antes de decir mamá ¡Uy! Ya me imagino a la mamá Enojada, ¿no? ¿Y qué? ¿Tú no tienes hijos? No, este güey es gay ¡Ahhh! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Diciéndote machín? ¡No, machín! ¿Le gusta la verdura al güey? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dios convenios? No os puedo dar nombres en específico, compadre Peón Pero pues, ¿pa' qué te digo si tú ya sabes con quién es? Y bueno, el chiste es que se tenían acuerdos El acuerdo era que yo no metí con ellos Y ellos no se metían con mi organización No entiendo Pero de la operación que mencionas yo no tenía ninguna información Voy a rascarle para ver quién dio la hora Pero está difícil Ahorita no me puedo mover Sí, mira, a mí no me importa saber qué es lo que pasó A mí lo que me interesa saber es que esto ya no se va a volver a repetir Que no se va a volver una costumbre Porque tampoco se trata que me vean la cara de pendejo Ya estamos listos, señor Ya voy para allá Acuérdense de bajar los extintores para que mañana los re-carguen Nada más te vienen con eso y ya nos vamos Mira, Paola Para que te ayudes con los uniformes de tus hijos Pero... Sin querer oí cuando iba pasando lo que le platicabas a Azul Ya luego me los pagas Vámonos Listo, te veo mañana Nunca no sé Cuidado ¡Gracias! Aquí tiene el señor. ¡Hola, Jesús! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Me lo llenas, no? Sí, 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 claro. Le va las llaves. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Qué bueno? ¿Todo tranquilón? Sí. Comñáis que te descanthes se levanten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Listo? ¿Listo muchijito? Sí, perfecto. ¿Cuánto va a ser? ¿2,50? A ver, bien. Y 20 de la patilla. ¿Está bien? ¿Todo bien entonces? Sí, sí, está bien. Muchas gracias, cuéntate mucho. ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.